Hola, les saluda Arlen Fernández, es un placer informarles por medio de esta plataforma. A continuación, las noticias en un minuto. El fugitivo de los ataques de París, Salah Abdeslam, fue capturado en Bruselas después de cuatro meses prófugo. Los ataques, provocados el pasado 13 de noviembre en diferentes barrios de la ciudad de París, dejaron 130 personas muertas y más de 400 heridos. Kate del Castillo rompe el silencio y revela las razones que la llevaron a entablar una relación con Joaquín el Chapo Guzmán. En una entrevista con Diane Sawyer, de ABC News, que se transmite este viernes, Kate también ofrece su versión de lo que ocurrió cuando ella y el actor Sean Penn viajaron a reunirse con el Chapo. Se intensifican las redadas en contra de niños indocumentados que cruzaron la frontera solos en el 2014, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. Lo que preocupa a las autoridades es que se repita la crisis migratoria en la que más de 68.000 menores cruzaron la frontera. Infórmate con nuestro Twitter y Facebook.